Ya desde videos anteriores les he estado mencionando de que tengo ganas de comprar un PC desde Aliexpress Y bueno, aprovechando la canción les quiero mostrar cómo se realiza este proceso desde esta página de forma segura viviendo acá en Venezuela, así que sin más, comencemos Primero debemos tener en cuenta los siguientes requisitos para comprar mediante esta página Primero debemos estar registrados obviamente en Aliexpress Lo cual obviamente lo pueden hacer mediante una cuenta de Google Pero aquí es donde viene mi segundo requisito bastante importante Y es que ustedes si van a utilizar un método de pago que es el que comúnmente solemos utilizar que es Paypal o Zilli Es que ambos correos deben ser iguales, es decir, el mismo correo de Aliexpress debe ser el mismo de la cuenta de lo que es cierto de Zilli O Paypal en este caso, de igual manera, es otra cosa bastante importante En este caso yo utilizar Zilli, también les recuerdo que si no saben cómo recargar Zilli con Bolívares Les voy a estar dejando un video por acá en la tarjeta en el cual les enseño cómo realizarlo Bueno, mi tercer punto también bastante importante y ya para finalizar Sería tener un casillero en los Estados Unidos Como saben, estas empresas como lo es Amazon, Aliexpress y empresas internacionales No tienen envío por lo general para acá, para Venezuela Entonces debemos utilizar un casillero Los casilleros son empresas que tienen almacenes en los Estados Unidos Y ellos se encargan de enviarlo para acá, para Venezuela Simplemente lo que hacemos nosotros es pagarlo creciendo este traslado Y simplemente nos llegará nuestro productor De igual manera, por acá a la tarjeta les estaré dejando más información sobre un video En el cual les enseño cómo utilizar el casillero que yo utilizo Que en este caso es Onescargo Es un casillero, la verdad, bastante bueno y se los recomiendo En mi caso no he tenido ningún inconveniente a la hora de comprar mediante Aliexpress O otras empresas utilizando este casillero Así que bueno, ya directamente vamos a hacerles lo que siendo un ejemplo En este caso voy a comprar directamente mi PC Y les voy a enseñar el paso a paso Así que sin más, ahora sí, comencemos con la compra Bueno, vamos a hacer lo que hicimos la compra En este caso voy a hacerlo desde mi teléfono Voy a entrar a la aplicación de Aliexpress Y bueno, como ya les había mencionado En este caso yo voy a pagar con Zillin Otra cosa es que bueno, deben estar pendientes también a los cupones que hayan en Aliexpress Que hayan por acá, los reclaman Y seguramente les va a hacer un descuento a la hora de hacer una compra En este caso yo los tengo todos reclamados Y bueno, me voy a ir a mi cesta directamente Ya que ahí ya tengo las compras que voy a realizar Pero bueno, vamos a tener en cuenta los siguientes factores Aquí me voy a meter en el producto de la plaga que voy a comprar Que es esta, que tiene procesador de 5.26.30 Y como pueden ver, la reputación abajo es de 4.5 y ha vendido 66 También podemos ver las estrellas Y también podemos ver algunas que otras preguntas y respuestas que han dejado las personas Y en algunos casos no han tenido problema más que la memoria RAM Por ejemplo, en este caso es el problema que ha tenido un usuario Pero los demás dicen que les ha funcionado todo correctamente Así que bueno, podemos irnos a la siguiente En este caso también voy a comprar un cooler El cooler es bastante importante Ya que bueno, este disipador mejor dicho Voy a comprar este disipador que es para esta misma plaga también Que es bastante importante Y bueno, la verdad que va bastante bien En este caso, bueno, voy a eliminar también lo que viene siendo las compras Que no voy a hacer, que serían las tarjetas gráficas Obviamente la pesada de comprar, pero ya no Y esta otra plaga que también tenía por acá Así que bueno, las eliminos Y ya directamente aquí podría empezar con mi compra Obviamente voy a proceder a darle en pagar Y bueno, como pueden ver, aquí tengo mi dirección de entrega Este es el casillero Obviamente deben colocar en Estados Unidos Y como pueden ver, en la parte de abajo he elegido Paypal Pero recuerden que yo tengo mi cuenta Paypal vinculada con Sidney Es decir, mi tarjeta virtual, la cual yo recargué En este caso vamos a darle directamente en pagar Para dar la demostración Bueno, aquí como pueden ver en pagar Yo tengo marcados como Sidney Como preferida Deben continuar con el pedido Y bueno, ya automáticamente se va a realizar el pago Y como pueden ver aquí directamente De lo que vendrá haciendo en AliExpress Me dice que su pago está casi listo Y bueno, ya se habrá realizado Una vez ya realizado el pago Obviamente nos va a llegar la notificación a Sidney Y simplemente lo que tenemos que hacer Es esperar por parte de AliExpress La confirmación Para que nos hagan el envío Y bueno, ya obviamente lo que tenemos que hacer Es copiar nuestra guía de rastreo Y verificar cuando nos llegue Aquí como pueden ver También estaba verificando la dirección De que ese envío No puede todavía corregir la dirección Tal cual como están viendo por acá Y estoy verificando a la dirección A través del WhatsApp de Onescargo Que en este caso es un administrador privado Que obviamente es el que me contacta Cuando me llegan mis pedidos Obviamente aquí verifico Que la dirección sea correcta Y todo esté correcto Obviamente todo debe estar por acá Luego de eso simplemente Lo que tenemos que hacer Es copiar el código de rastreo Obviamente se lo está poniendo por acá A continuación Lo vamos a pegar en lo que está haciendo En el casillero de Onescargo Y simplemente lo que tenemos que hacer Es esperar hasta que nos llegue Y ya simplemente esperar En lo que nos llegue la confirmación En este caso a mí por ejemplo Me contactan por WhatsApp Me dicen cuánto es el costo por el envío Luego de eso simplemente Lo que yo hago Bueno es pagar eso Y me lo envían por MRW Hasta obviamente Mi MRW más cercano Que está aquí en San Carlos Luego que me llegue Bueno ya simplemente Puedo hacer la revisión del artículo Y a continuación Les voy a estar mostrando Más o menos en un unboxing Para que vean De que me llegó Otra cosa Un dato que no mencioné Anteriormente Es que cuando haces dos compras Al mismo tiempo Por lo general Al exprés Suele hacer un solo empaquetado Es decir Cuando haces lo que viene haciendo Una compra de dos artículos No necesariamente tienen que ser Parecidos o similares Pueden ser incluso bastante distintos Como por ejemplo Una placa de video Y te compras No sé Un reloj Que no tienen nada que ver Pueden que te lleguen Al mismo tiempo Es decir Todo es un solo paquete Y al final Un escargo Se va a encargar De este De simplemente Cobrarte un solo paquete Como tal Dependiendo el peso Eso es una cosa Bastante importante Que si cuando compras Dos productos Al mismo tiempo Puede que te lleguen juntos En la mayoría De los casos En mi caso Fue así Tal cual como están viendo Por acá de fondo Que bueno Me llegaron dos productos Juntos como tal Y bueno Así es como se hacen compras Desde Aliexpress Aquí en Venezuela Les recuerdo Que si tienen alguna duda No olviden que la pueden dejar En los comentarios O de alguna manera Me pueden escribir En todas mis redes sociales Las cuales están En la descripción Bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Les recuerdo que Si fue así No olviden dejar un like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse Más videos como este Sin más Nos estaremos viendo En otra edición Más de John Iker Tutoriales Hasta la próxima Bye